En tu pelo tengo yo En el cielo en tus brazos el calor En el sol en tus ojos tengo luz En tu lágrima sabor En el mar y en el mar y en el mar En tu aliento escucho ya Tu amor, tu pelo, por tus ojos, por tus brazos Y tu boca, por tu luz, por el rico Me muero Tienes todo lo que soñé Y por eso me enamoré Siento De la lumbarilla, muy adentro de mi corazón En el cielo tengo yo En el cielo en tus brazos el calor En el sol en tus ojos tengo luz En tu lágrima sabor En tu boca hay un canal En tu aliento escucho ya Tu amor, por tu pelo, por tus ojos, por tus brazos Y tu boca, por tu luz, me digo Me muero Me muero De la lumbarilla, muy adentro de mi corazón En tu lágrima sabor, tu amor, en tu boca y en el cielo en tu boca, en tu keto en tu burro de mi corazón El amanece ook Escucho ya por tu pelo, por tus ojos, por tus brazos y tu boca, por tu dénimo, te digo, me muero Tienes todo lo que soñé y por eso me enamoré, te siento En tu pelo tengo yo, en tu cielo, en tus brazos el calor, en tus ojos tengo luz, de luna, en tu lágrima el sabor, de mar, de tu boca, de la canal En tu aliento escucho ya, por tu pelo, por tus ojos, por tus brazos y tu boca, por tu dénimo, te digo, me muero En tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos el calor, en el sol, en tus ojos tengo luz, de luna, en tu lágrima el sabor, de mar, 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 de mar. En tu aliento escucho ya, por tu pelo, por tus ojos, por tus brazos y tu boca, por tus lágrima, te digo, me muero ¡Gracias!